y veo que está Hugo González invitado, dije, ahora entiendo todo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ahora me sigue comprobando este muchacho. Ahora entiendo todo cuando viene el tiro de Edu Vargas, le echa la culpa a la cancha del estadio en un balón, que aquí tengo un portero, qué bueno que está Juan, porque ahorita vamos a tocar ese tema, pero ahora entiendo todo, pues si son amigos, son cuatachos, son... Pero de Diego Reyes. ...un rito de González. Ven, ya me imagino, imagínate todos así en la mesa de los tígrafos. Del novio. Y llega Hugo González, ¿y qué va a decir el chaval? Venga para acá, mi hijito, cómo no lo... Siéntemelo, tráigale un whisky al señor, lo que quiera en la noche.